Oración de protección y sellamiento para la semana Comencemos esta poderosa oración de protección y sellamiento de la semana para conseguir la protección divina en nuestra vida y en todo lo que realicemos. Los que invocan esta oración obtienen la protección de la sangre de Cristo Jesús y reciben la victoria sobre los demonios. El enemigo no tiene autoridad sobre los que imploran la protección de Dios con esta poderosa oración. Juntos vamos a orar todos los días, de lunes a domingo, esta poderosa oración de protección y sellamiento. Y cada semana te estaremos acompañando para proteger y sellar tu vida y todo lo que realices con una nueva oración. Te invito para que te suscribas a nuestro canal, compartas esta oración con toda tu familia, dale manito arriba en agradecimiento a nuestra comunidad y déjanos tus intenciones en los comentarios. Oración de protección y sellamiento para la semana por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Yo, menciona tu nombre y apellido. Me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su señorío. Me ato a su santa voluntad. Me amarro con los lazos infinitos de su misericordia. Abro mi corazón de par en par para que penetre e invada todo mi ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales. Yo, menciona tu nombre y apellido. Sello mi corazón para que con tu sangre preciosa sean limpiados de odios, resentimientos, temores, angustia, soledad, tristeza, dolor. Yo, menciona tu nombre y apellido. Sello mi espíritu con la sangre preciosa de Jesús. Sello mi alma con la sangre preciosa de Jesús. Sello mi mente y voluntad con la sangre preciosa de Jesús. Sello mi pasado y mi presente con la sangre preciosa de Jesús. Sello mi familia para que ante todo el sello poderoso de la sangre de Jesús huya toda la fuerza del mal. Coloco la sangre de Jesús sobre mi casa y todos los que habitan en ella. Derramo la sangre de Jesús en mi trabajo o negocio para que queden sellados y ninguna potencia del maligno puedan hacerme daño. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes y pisos, el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón, al final, reinen en ella. Te agradecemos por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y rescatados y somos preservados de todo lo malo. Jesús, Salvador nuestro, presenta al Padre esta sangre tuya que en virtud del Espíritu Santo derramaste por nuestro amor. Purifícanos de nuestros pecados en el baño de esta sangre sagrada. Esperamos alcanzar por ella la gracia que te estamos pidiendo a través de esta oración. Amén. Amado Dios, en este nuevo inicio de semana me presento ante ti con un corazón lleno de gratitud y esperanza. Gracias por el don de una nueva oportunidad, por los días que hemos vivido y por los que están por venir. Señor, te agradezco por tu amor incondicional y por cada bendición que has derramado en mi vida. Reconozco que cada día es un regalo de tu gracia y en este momento te pido que me guíes en el camino que tengo por delante. Señor, te pido que me concedas la sabiduría y la fortaleza necesarias para enfrentar los desafíos que puedan surgir en esta semana. Ayúdame a ver cada dificultad como una oportunidad para crecer y fortalecernos en la fe. que nunca falte en mí la paz que proviene de ti, incluso en los momentos de incertidumbre y ansiedad. Permíteme recordar que tú estás conmigo en cada paso que doy y que con tu ayuda puedo superar cualquier obstáculo. Te pido, Señor, que ilumines mi camino con tu luz divina. Guíame para que tome decisiones sabias y justas en el trabajo y en mis relaciones. Que mis palabras y acciones sean un reflejo de tu amor y que cada persona que encuentre durante esta semana sea tocada por tu bondad a través de mí. Que pueda ser un instrumento de paz y amor, buscando siempre el bien de los demás y actuando con empatía y compasión. En este momento también quiero poner en tus manos a mis seres queridos. Te pido que los curas con tu manto de protección y que les concedas la salud, la alegría y la paz en sus corazones. Que cada miembro de mi familia sienta tu presencia y sepa que nunca están solos. Rezo especialmente por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Que tu gracia les abrace y les dé consuelo. Señor, durante esta semana ayúdame a ser consciente de las bendiciones pequeñas que a menudo pasan desapercibidas. Enséñame a apreciar la belleza del día a día. Desde el susurro del viento hasta el canto de las aves. Que cada momento sea una oportunidad para alabarte y reconocer tu mano en mi vida. Que mi corazón se llene de alegría y gratitud y que esta actitud de apreciación influya en mi manera de interactuar con el mundo que me rodea. Te pido, Señor mío y Dios mío, que durante esta semana me rodees de personas que me inspiren y motiven a ser mejor. que cada conversación sea edificante y cada encuentro una oportunidad para compartir tu amor. Que nuestros vínculos se fortalezcan y que podamos apoyarnos mutuamente en nuestra búsqueda de hacer tu santa y bendita voluntad. Amén. Señor, Dios eterno poderoso, Dios nuestro misericordioso y omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oh Dios, principio y fin de todas las cosas, soberano de los siglos, que sólo tú eres grande por la intercesión y con la ayuda de los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel, nosotros, tus hijos, humildemente te rogamos que nos libres eficazmente de todo mal y adversidad, de todo enemigo y mala persona. Revístenos con tu armadura, envíanos tu luz, llénanos de bendiciones y danos tu protección para poder gozar siempre de tu paz. Yo menciona nombre y apellido. pido tu auxilio y socorro, cúbreme con tus brazos altísimos y poderosos, purifica mi mente, corazón, cuerpo, alma y espíritu y no permitas que nada perjudicial penetre en mí. Señor, Dios, uno y trino, junto con María Santísima, reinen sobre mí y los míos hoy y para toda la eternidad y no permitas que nada ni nadie pueda causarnos mal. Señor, a ti clamo, creo en ti, en tu poder y en tu gloria. Creo en tu palabra que es la única que puede iluminarme. Pido perdón por todos mis pecados y faltas y en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre preciosa, te ruego, seas magnánimo conmigo, te pido, disipes todo lo que me atormenta y lastima, aleja de mi vida y hogar todas las sombras tenebrosas, sálvame de todo mal que venga contra mí y rompe en pedazos las cadenas que me aprisionan para que pueda cumplir tu santa y bendita voluntad sin impedimentos físicos ni espirituales. Amén. San Miguel, entre los arcángeles del cielo, tú eres uno de los más poderosos y es esta la razón principal por la que hoy acudo a ti, para que intercedas por mí ante Dios Todopoderoso. Para ello te ofrezco en este y todos los días mi más grande devoción y mi alma para que la cubras con tu bendita protección. Queridísimo Arcángel San Miguel, tú que tienes el poder y la voluntad de ayudar a las personas que te necesitan y escuchar todos los problemas que nos agobian, te pido que en esta ocasión escuches mi oración, me ayudes a resolver todos los problemas que se me presentan día con día y me brindes tu apoyo y tu protección. San Miguel Arcángel, tú que siempre has luchado en favor de Dios, te pido de corazón que me defiendas de este mal que a diario se me presenta. Te ruego no permitas nunca que me hagan daño. Asimismo, libérame de pensamientos que me conduzcan al pecado y protégeme de todas las personas que se acercan a mí con envidias y malas intenciones. mi Arcángel San Miguel, mi Príncipe Celestial, te pido que me concedas tu gracia y el poder que tienes de protección y alejes de mí todas las personas malintencionadas que solo buscan mi perdición. No te pido mucho, solo te pido que me ayudes con esta petición especial que tanto necesito. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.